Hola amigos, estamos arrancando un nuevo viaje. Esta vez nos vamos a Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos. Vamos a visitar esta pequeña ciudad, sus termas y también el Parque Nacional El Palmar. ¡Vamos! Bueno, son las 9 de la noche, recién acabo de llegar. Ahora voy a comer algo y a descansar, que mañana me quiero levantar bien temprano. Música Bueno, hermosa mañana, acá es mi primer día en Villa Elisa. Ahora vamos a recorrer un poco esta ciudad, su parte más céntrica. Miren lo hermoso de estos bulevares, lo amplio que son. Una belleza. Música Les cuento que Villa Elisa es un municipio del departamento de Colón, en la provincia de Entre Ríos, que fue fundado en el año 1890 con inmigrantes suizos, franceses e italianos. Su población, según el último censo del año 2010, es de 11.000 personas y se ubica a 30 kilómetros de la ciudad de Colón. Y bueno, a esta localidad podemos llegar a través de la Ruta Nacional 130. Música Bueno, y después de haber recorrido un poco esta ciudad, ahora nos vamos a la zona de las termas. Música Bueno, ya estamos acá en las termas. Les cuento que estas termas están a tan solo 4 kilómetros de la ciudad de Villa Elisa y se llega por la Ruta Nacional 130. Están abiertas los 365 días del año. Cuenta con 10 piscinas de diferentes usos y temperaturas, ofreciendo además gran variedad de servicios como alojamiento, gastronomía, spa, deportes, actividades recreativas y amplios espacios verdes con sombra natural, un lago artificial de 4 hectáreas. La verdad es un lugar muy, muy, muy completo. Ahora vamos a recorrer un poco las instalaciones. Música Les cuento también que aquí mismo se pueden alquilar toallas, batas y reposeras, pero no están incluidas dentro del valor de la entrada. Música En cuanto al alojamiento, el predio cuenta en su interior con dos hoteles, un camping y bungalows. Pero otra opción, como es mi caso, por ejemplo, es parar directamente en la misma ciudad de Villa Elisa, en donde también hay muchas alternativas de alojamiento. Música 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 Bueno, y ya de vuelta en la ciudad, vine al centro nuevamente, esta vez a conocer la iglesia Virgen Niña. Miren lo que es, hermosa la arquitectura que tiene. Esta iglesia se comenzó a construir en el año 1936. Miren lo que es, hermosa con este atardecer espectacular. Música Bueno, son las ocho y media de la mañana, arrancamos así un nuevo día acá en Villa Elisa. Hoy nos vamos a trasladar 60 kilómetros para ir a visitar un ícono de esta provincia. Nos vamos a ir al Parque Nacional El Palmar. Música Música Bueno, ahora sí, acabamos de llegar al Palmar. Les cuento que hasta aquí se llega por la ruta 14 y se ubica a 58 kilómetros de Villa Elisa y a 64 de la localidad de Colón, sobre la orilla derecha del río Uruguay. Este parque fue creado en el año 1966 y es uno de los palmares naturales más australes del planeta. El área protegida fue creada con el objetivo de preservar un sector representativo de palmares de la variedad Yatay, que es una especie autóctona que llega a vivir entre 200 y hasta 400 años. Vamos a recorrer un poco el parque. Música Música Les cuento que este parque nacional cuenta con varios senderos. Algunos de ellos se pueden hacer a pie y otros en vehículo. Música Música No podía faltar el encuentro con los carpinchos, sin dudas las estrellas del parque. Música Bueno, y en uno de los extremos del parque nos encontramos con el río Uruguay. Ahora nos encontramos muy cerca del área de servicios del parque. Música Bueno, y estos hornos gigantes que vemos acá, llamado caleras, se remontan de la época jesuítica. Acá los hombres transportaban con mucho esfuerzo, obviamente, bloques de piedra caliza, que se apilaban adentro del horno, entremezclados con leña, para luego obtener la cal. Impresionante. Bueno, y acá estamos en presencia de más construcciones de la época jesuítica. Música Y al costado de las ruinas jesuíticas podemos ver el río Uruguay en todo su esplendor y las playas, acá abajo. La verdad es un lugar hermoso este parque. Música Música Bueno, y después de haber disfrutado ayer del palmar, hoy vine a conocer la estación de ferrocarril de Villa Elisa. Música Les cuento que desde aquí parte el tren histórico del Ferro Club Central Entrerriano, que atraviesa a lo largo de 36 kilómetros varias localidades de la provincia, como Primero de Mayo, Pronunciamiento y Caseros, y es ideal para llegar hasta el famoso Palacio San José. Música Música Bueno, y paseando por estos hermosos bulevares de Villa Elisa, vamos terminando este viaje. Si les gustó el video no olviden de ponerle like y de suscribirse a mi canal. Chau chau. Música